No sé si se puede hablar de política europea actual en materia de inmigración, yo hablaría más de una no política migratoria europea. Hay herramientas, pero no hay una política común, desgraciadamente. Hay contradicciones muy importantes entre los estados europeos, es decir, que no hay una institución europea que pueda verdaderamente representar la política europea migratoria. Eso es un problema de fondo que no he abordado aquí, es el problema del soberano. Europa no tiene soberano. Europa no es soberana. No hay una soberanía europea que pueda decidir sobre lo que... Europa no tiene soberano. No hay una soberanía europea que pueda decidir qué tipo de política tenemos. Es una desgracia, porque es una materia, tanto como el medio ambiente, la defensa de los géneros, bueno, la defensa de todas las... Necesitamos una soberanía europea sobre estos temas. Lo que tenemos son políticas nacionales, políticas nacionales contradictorias, y eso evidentemente plantea un grave problema de gestión. Es la causa del auge de los movimientos populistas, de los movimientos racistas, y desgraciadamente todavía no veo, digamos, la luz al final del túnel. Estamos en un túnel y espero, espero que podamos salir de ese túnel, pero mirando lo que son los... Mirando el discurso de las élites ahora y de los gobiernos, estoy muy escéptico. Primero, ponerse de acuerdo sobre una verdadera política fronteriza común. Fundamental. Tener, reformar los acuerdos de Dublin, Dublin 4, que están ahora en discusión, para poner en marcha unos criterios comunes, aceptados por todos los países europeos. Eso es fundamental. Segundo elemento, hay que diferenciar, para mí es fundamental, lo he dicho aquí, diferenciar derechos humanos, derecho a la vida y política migratoria. Son dos cosas radicalmente, bueno, separadas, no digo diferentes. Cuando uno se encuentra en el mar, no es un problema de inmigración para mí, o que sea legal o ilegal. Se trata de un ser humano, una mujer, un hombre, unos niños que pueden morir. Y mi deber es ayudarlos para que no mueran. Y eso, por eso hemos inventado el derecho internacional, por eso tenemos una ONU que lo dice, por eso tenemos instituciones internacionales que defienden los valores de respeto a la vida del otro. Si no, es el Far West. Tercero, creo que es muy importante negociar. Quiero que es una... Pienso que es una tarea, digamos, la agenda de la Comisión Europea y de la Unión Europea, del Consejo Europeo, es un elemento absolutamente urgente. Hay que reunir a los países fronterizos para elaborar un convenio de gestión común, no de toda la admisión, pero de las idas y vueltas y de las políticas fronterizas. Y para poder ponerlo en marcha, significa que la Unión Europea, como gran potencia económica, se comprometa también a ayudar económicamente a estos países, para poder estabilizar las poblaciones en sus países. Sabemos que África tiene posibilidades extraordinarias. Toma únicamente el problema de las lluvias. Es el continente en el que hay más lluvias que en Europa. Esta lluvia no sirve para nada, porque no tiene los medios para transformarla, digamos, en elementos de desarrollo económico, de desarrollo agrícola. No nos costaría nada, digamos, invertir en infraestructuras en estos países, invertir en la electricidad, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho con España, lo hemos hecho con los países del sur, lo hemos hecho con los países del este, lo estamos haciendo con los países del este. ¿Por qué no poner en marcha gran proyectos de desarrollo de África? Los chinos están intentando hacer, y van a ganar la batalla. Los europeos están mirando, digamos, hacia el Brexit o hacia yo no sé qué. Bien, es un gran problema. Se puede hacer algo. Y eso lo podemos hacer con los países de origen. Se necesita tomar conciencia de la gravedad. Y en vez de condenar y de culpar al otro, intentar entender. Hay un fondo de solidaridad muy, muy profundo. Viste, ese fondo no está utilizado. Y los jóvenes se ponen en ello después de cuatro o cinco años, dicen, pero no hay nada que hacer y tengo que actuar para solucionar mis problemas. Es normal. Es normal. Con lo cual, todo, digamos, este sentimiento solidario está cada vez más destrozado porque se enfrentan a un muro, la impotencia. Te dicen, no podemos, de ahí la desafección política, de ahí la no creencia en Europa, etcétera, etcétera. No, es una situación compleja. Basta con ponerlo en el centro. Basta con, en vez de escuchar lo que escuchamos en los medios de comunicación, haya, digamos, mucho más trabajo sobre este tema. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué el otro tengo que conocerlo mejor antes de condenarlo? Etcétera, etcétera. Aceptar la diversidad del mundo.